El director de presupuesto explicó que la reducción en los fondos obedece a más de 8 mil millones de pesos que tiene el Miner y que no ejecutará a final de año. ¿Y por qué se deja ejecutar 8 mil 677 millones de pesos? Simple. Hay 1 mil 900 millones de pesos que son con recursos externos que no se van a desembolsar ya ese año, que se van a transferir para el próximo año. Por lo tanto, esos 1 mil 900 millones de pesos es un gasto que está contemplado en el presupuesto que me afecta la necesidad de déficit, de disminuir el déficit. Rijo aseguró que quienes cuestionan esa disposición nunca cumplieron con el 4% ni lo contemplaron en la formulación del presupuesto y que éste se modificaba sin mandarlo al Congreso. El promedio de ejecución en educación fue de 3.6. En el 2013 se presupuestó 3.8 y se ejecutó 3.6. En el 14, 3.6. En el 15, 3.6. En el 16, 3.7. ¿Nunca el 4? Nunca el 4. Entrevistado en el programa El Día de Telesistema 11, el funcionario señaló que las 600 escuelas sin terminar que encontraron en todo el país fueron sorteadas en 2012, cuyos avances fueron entregados a contratistas que no tenían terreno, contratadas entre 42 y 60 millones de pesos que se han convertido en 120. Pero como el gobierno pasado no le pagaba, esa deuda se fue incrementando. Más de 4 mil millones de pesos encontramos de contratistas. Es decir, que la ejecución efectiva del 4% nunca, nunca se dio. Rijo argumentó que educación terminaría este año ejecutando solo el 3.8% del Producto Interno Bruto. Eliana Cuevas, Informativos Teleantillas. Interno Bruto. Interno Bruto. Interno Bruto. Gracias.